Es referente del Frente para la Victoria en el Bolsón y vamos a hablar sobre este paro y movilización nacional decretado por la CGT para este próximo jueves 6 de abril. Juan, buenos días, ¿cómo va? Sí, hola, buenos días. Bien, bien, gracias. Bueno, se prepara el paro para este jueves, paro y movilización nacional. ¿Cómo van a ser las actividades aquí en el Bolsón y en la comarca? Bueno, mirá, después de tanto tiempo que se vino postergando la necesidad de que la CGT, la Confederación General del Trabajo, lanzara un paro general, bueno, al fin se concreta, teniendo en cuenta que el plan económico cada vez se está profundizando más, cada vez está haciendo más estrago, entonces el día 6 de abril, junto con la Confederación General del Trabajo, nosotros convocamos particularmente acá en el Bolsón a sumarnos con todo este paro y sacamos un documento referente al paro precisamente y marchamos a partir de las 17 horas acá en la Plaza Pagano. Bueno, convocamos al paro y a la movilización a partir del paro general decretado por la CGT, el horario de que ellos decretan, y nosotros a partir de las 17 horas marchamos acá en el Bolsón. ¿Dónde se congregan, Juan? En la Plaza Pagano. Perfecto. Juan, ¿es un paro golpista como lo tildan algunos sectores del macrismo? No, 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 no. Nosotros en realidad acompañamos profundamente este paro porque tiene que ver con la necesidad de la recuperación de los salarios, con la recuperación de las paritarias, con la profundización de la democracia y con la movilización popular para reforzar la democracia. Nosotros no somos golpistas, por el contrario, nosotros queremos que Macri cumpla los cuatro años que tiene de mandato, pero que cumpla con lo que prometió, con lo que se comprometió con la población, es decir, pobreza cero, hambre cero, cosa que nosotros lo vemos muy verde porque pobreza cero y hambre cero en ninguna parte del mundo, ni en los países capitalistas más desarrollados como Alemania, que es el motor de la economía hoy por hoy, tienen pobreza cero. Bueno, igualmente todo el mundo está en su derecho a juntarse, a reclamar, fíjense que también hubo una marcha hace pocos días en apoyo a Macri, aquí en el Bolsón también, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente, eso, bueno, nosotros respetamos las movilizaciones de los otros sectores vinculados a los grupos económicos, nosotros haremos nuestra marcha. No nos molesta para nada que ellos hagan y defiendan el plan económico, son los únicos beneficiarios hasta ahora de ese plan económico. Costilla, venimos observando recurrentemente marchas, paros, sobre todo en Buenos Aires, piquetes, quejas contra el gobierno nacional, pero finalmente este paro y movilización es emblemático porque es la primera vez que están juntos todos los sectores de los trabajadores, ¿no? Mirá, no es casual que se defina este tipo de paro. Primero, porque el plan económico está destruyendo gran parte de la industria nacional, pero gran parte, fuertemente, con la apertura indiscriminada de las importaciones. ¿Por qué tanta gente va a comprar artículos a Chile? ¿Por qué van a Paraguay o a Brasil? Es decir, acá hay un quebrantamiento del consumo interno a partir del quebrantamiento precisamente de la industria nacional y de los que se genera, del producto que se genera acá con los valores agregados que se genera acá. Desde el gobierno sostienen que la inflación se frenó, pero se frenó porque bajó el consumo o porque se enfrió la propia economía y la gente no puede comprar. Y al no poder comprar, los precios no van a subir. Bueno, la economía se enfrió, o sea, enfriamiento y quiebre en gran medida de la producción. Y la inflación se frena o cae un poco en relación al consumo, relación directa. Acá el consumo, evidentemente, la inflación se enfría, o sea, cae. Bueno, ¿qué opinás? Bueno, los índices del gobierno que dicen que va a disminuir la inflación a partir del próximo semestre, ya del próximo año, y va a comenzar a caer la economía. Mirá, con respecto a que, sin ninguna duda, la inflación puede llegar a bajar, puede llegar a decrecer, pero sin ninguna duda va a seguir decreciendo y va a seguir cayendo el consumo porque lo que es la base de lo que es la producción, o sea, hacemos el centro en el tema de la producción nacional. La industria nacional está quebrando y en forma de liberada la están quebrando. Ahora, sobre el blanqueo de capitales que trajo tantos miles de millones de dólares a la Argentina, ¿usted, Costilla, aprovechó blanquear sus capitales en el extranjero? Nosotros seguimos teniendo los mismos capitales que hemos tenido siempre, o sea, cero. Porque parece ser que el que aprovecha a blanquear es el que más tiene, el que lo puede esconder afuera. Mirá, acá hay un tema central con respecto al tema de la economía. Cuando asume Macri, al poco tiempo, en el Congreso se aprueba casi, casi, con absoluta mayoría, el tema de la transferencia de 12.500 millones de dólares a los fondos buitres. Es decir, esa fue una señal para empezar a quebrar el tema de la industria nacional. En tanto, en diputados como en senadores, con casi, con absoluta mayoría, se aprueba esa tremenda transferencia que nos ha perjudicado notablemente en el desarrollo económico. Juan, reiterando, ¿cuándo se juntan? Entonces, nosotros nos juntamos el día 6 a las 5 de la tarde, acá en la Plaza Pagano. Jueves 6 a las 17 horas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.